Ace McCloud, Jake Rogel y Max Raid con un sistema increíble de armas de ataque controlado desde la estación espacial de Skybolt se convierten en el poder supremo del hombre y la máquina. Este es un review más para la colección y los centuriones. Creados por Kenner en 1986 son 7 personajes, 5 figuras y 10 armaduras de ataque en la primera serie. La segunda serie de vehículos, armaduras y figuras fue diseñada en 1987, pero nunca fueron producidos. Entre ellos Red Charger, John Thunder y un Gatling War. Contaban con armaduras tan increíbles como el Hornet y el Fire Force. Entre las figuras realizadas se encontraban los villanos como el Doctor Terror y su amigo Hacker, los cuales unían fuerzas con unos drones para conquistar el mundo. Lamentablemente nunca se realizó un playset de la estación espacial Skybolt o bien la figura de Cristal o la orangutano. Si este fue un review más para la colección, yo soy Reds y el poder supremo del hombre y la máquina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!